Echala, mira. Jacobo y Terra, que están en los controles, porque ahora vamos con más que todo la parte de los noventas y lo que es ya Marvel y los ochentas, noventas, Marvel, vamos a ver qué nos tira por ahí, esto fue la serie Avengers, esta es más nueva. Sí, esta serie se basaba en como los New Avengers realmente, era donde ya los grandes, Thor, Capitán América, se habían salido de la formación y lo habían dejado al mando de Hank Pink, que era el hombro amiga. Y que no eran muy, ahora vemos a Falcon, que no eran tan reconocidos en esta época, ahí estaba Wanda, Tigra, ese toque a mí me marcó la infancia, cuando pasa primero el camión y el otro lo destruyó, tome más. Si hubiera One Machine podemos decir que son los West Coast Avengers. Inclusive en esta versión la mayoría de Avengers tenían armaduras creadas por el hombro amiga. Eso es, pero eso ya es parte del capítulo. Eso es del capítulo. Sí, sí, no, ya, pasen al siguiente porque ya no hay tiempo y eso ya es parte del capítulo. Sí, sí, ese capítulo era la de los primeros. Esto fue lo que marcó la serie, efectivamente. Basado en los cómics, tal había sido el éxito de lo que fue Batman de Tim Burton, que se relanza una serie, ya se había tocado de diferentes formas, ya de una forma más adulta, diseño sardeco, con un poco de... Ese toque. Una infancia de cine noir, durísima. Exacto. Con guiones de los cómics bastante importante y no solo dio algo muy importante, aparte de una maravillosa serie. De ahí salieron personajes y uno de los que apareció por primera vez en esta serie animada y es de los éxitos en ventas de Harley Quinn. Nace en esto por Paul Dini y Bruce. Bueno, hoy en día se utiliza este tipo de dibujo, como les he dicho. La estética de Warner animación es lo que crea una nueva línea de series animadas basadas en cómics. Este fue el inicio. O sea, elevaron al siguiente nivel. Esta de Fantastic Four, este opening fue el primero de esta serie y era bastante realita. Este era bastante realita, luego la mejoraron. Esto fue como en los primeros capítulos. Ese es el segundo. Ese es el segundo. Sí, ese es el segundo. Ah, ok. Pero aquí ya iba realito el asunto, pero los capítulos habían mejorado mucho la animación. Ya los capítulos y habían agarrado, ya habían sido inhumanos. Ahí está la mole, las bolitas de queso. Pero este ya no está tanto. Ya tiene cosas de piedra. Chételo, chételo. Ya tiene ahí ladrillos. Ya se ve un poquito mejor. Era bonita, pero no entra entre mi línea de favoritos. Todo esto para Marvel lo marcó una serie que creo que ahorita la vamos a ver. El primer super hit de series animadas de Marvel en esta época, el que fue... Esa sí era bastante chiva, esa animación. Este es el que yo decía, esta es la que me gusta. Si mi verdad me falla, aquí, ya en esta parte, con este intro, fue la primera vez que enfrentaron a Galactus. Ajá. Sí, ya superaron la animación. Esta es la portada. La referencia a la Ficolor. Sí. Y esa también creo que es una de... Esa es la portada, no es de la primera Doom, sino es de cuando ya se empezó a mencionar fuerte a la Adderia. Sí, esa me falta que era. Como un cuarto así con 20 y algo. Bastante chiva. Fue como la última que salió, ¿verdad? De los cuatro fantásticos. Y esa pantalla negra está muy bonita también, sí. Eso es que inicia así con pantalla negra. Es que esa es el intro de una de las series bastante largas, pero de las mejores que ha sacado la parte de la Liga de la Justicia. Y de las mejores coordinaciones de batallas animadas que he visto, así de multitud de personajes. Bueno, pero esta no es tan retro tampoco. No, no, esta es noventera completa. Noventera completamente. Bueno, Ariel, estamos en el 2015. Bueno, sí, sí. Ha pasado 21 años. Es que uno las ha visto tan recientemente, digamos, que es tan divertido de las series. Son series que uno sigue viendo. O sea, yo hace poco he visto varios capítulos, me gusta mucho. Estaba el Justin Lee, Justin Lee Unlimited, como fue evolucionando. Algunas de las personas que viven en este caso clásico. Un hito, un hito. Para todos. Todo el huevo. Realmente bonito. Y fue una de las tres series. Son caritas las figuras, sí. Y era educativo. Sí, el niño. Más caras que las de ThunderCats, porque cuando salió esto, me pareció que era una copia total de ThunderCats, era el mismo estudio también. Vea la serie, hermano. De hecho, sí son más caras y más difíciles de conseguir. Y no salieron todos los personajes, porque de hecho no sacaron ni a melodía. Tiger Sharks y los Coros Galácticos son del mismo estudio, que de hecho iban a hacer un crossover. Tiger Sharks, que he dicho que fue algo... No, los Tiger Sharks eran buenos. Eran muy buenísimos. Encantado. Después de Teenage Mutant y a todos, ya meten bichos. Ah, sí. No me gusta. Esa es la de hoy. Que fue muy buena. La garrapata. Una serie demasiado divertida. En mucho sentido. Imitando a muchos, muchos a los cómics. La parodia total de los cómics. Y de ahí, para los cómics. Una maravilla de serie. Yo recuerdo que la saga... Bueno, la tira era... De las mejores intrus ThunderCats, ¿verdad? Sí. Las mejores. O sea, la línea de dibujo es súper fina. No, el dibujo, el tema musical, fue una maravillosa. Esta serie a mí me encantó. Y al día de hoy... ¿Cómo se ha perdido eso? Era muy futurista ese opening. En esos momentos, un opening de esa calidad, ahora en esos tiempos no se ve. No, ahora ya no se ve. Tú lo deseando, ojalá que toda la serie tuviera esa animación. Sin embargo, este estudio tenía una animación gozosa. Lo que sí que se conservó lo que usted decía. Así que, en esas épocas se mamaba... Ah, la serie de X-Men, claro, buenísimo. Los X-Men, por supuesto. La serie que realmente... Mucha gente conoció Marvel por esta serie. Oye, yo era los chiquitos que salía de la escuela, salía corriendo para venir a ver, con solo ver la intro. Era demasiado bella. Lástima el tiempo, chicos. Cerramos con una nota alta, con el X-Men de los 90. Bueno, igual quedaron muchísimas, ¿verdad? También estaban los magníficos que no veía, con el cóndor. Estábamos hoy tratando de darle más en la línea de lo que estaba en los cómics. De los cómics, exactamente. Pero si la gente nos lo pide, vamos a hacer más importante el horario nuevo de The Comic Show. Así es. A partir del próximo mes, vamos a estar cambiando horario de 7 a 8 de la noche. O sea, vamos a pasar una hora antes. Así que a partir de lo que es septiembre, empezamos todos los viernes a ser las 7 de la noche. Para que ustedes estén atentos, ya tenemos varios programas a las 8, pero ahí vamos a estar promocionando en Facebook lo que va a ser el cambio de horario. Es una hora nada más, así que tampoco nos afecta mucho. Y por supuesto, no podemos terminar el programa del día de hoy sin mencionar y saludar a todas las madres que cumplen... ¡Eh, que cumplen, no me diga a mí! ¡Que cumplen el día! ¡Todas cumplen mañana! ¡Todas cumplen mañana! ¡Felicidades! Al día de las madres, que es mañana. Así que vamos a saludar a nuestras queridas madres que están allá en nuestras casas. La mía en el cielo, la mía en el cielo, mamita. Te amo también a todos los que no la tienen. Y los que la tienen, a cuidarla. Chicos, mañana voy a estar... Saludos, ahí. Perdón, Alan. Dale, dale. A todas las madres. A Oñaqué, a Oñaqué. A mi madre, a Teresita Molina. ¡Soy, a Teresita! ¡Dime la bendita! Por acá. Recordarles un pequeño anuncio, que este domingo estaremos en lo que es Casamanga, con un especial de heroínas y villanas, por lo mismo, celebrando el Día de las Madres. ¡Ah, buenísimo! Mañana voy a estar por el Mall San Pedro, con piezas muy coleccionables, y llevo mucho Deadpool, a precios ridículos, a lo que están piezas de 15, 16 dólares, las tengo a 2,500. Hoy vendí muchas por la universidad, mañana voy a tener más para que lleguen, y aparte de eso, otro montón de bellezas que llevamos. Así es. Son muchísimas las series que nos faltaron, eso ya lo sabemos, porque son demasiadas, así que próximamente a otro programa, o ahí mismo en Facebook, las vamos a estar comentando, porque sabemos que nos quedan muchas por fuera, pero lo que queremos dar en el enfoque acá eran más o menos las que son relacionadas a los cómics, ya que el programa de eso se trata. Próximo viernes, al ser las 8 de la noche, vamos a estar hablando de un cómic, tal vez es poco conocido para la gente, es uno de los cómics más buenos que hay, a mí me encanta, y los vamos a traer para que ustedes lo conozcan también, para hablar un poquito de esto, y es el cómic Invencible, así que vamos a hablar próximo viernes de Invencible, nos va a estar acompañando Douglas Campos, que es el que hace la caricatura de nosotros en la página de Facebook, si ustedes la han visto ahí, él conoció al artista que hace este cómic, así que próximo viernes, al ser las 8 de la noche, vamos a estar hablando de Invencible. Recordarles, 23 de septiembre, 13 de septiembre, perdón, vamos a estar en la ciudad de Héroes en Cartago, y el 23 de agosto está el Héroes y Villanos, ¿verdad?, en la Escuela San Rao, Juan Rafael Mora. ¿Ustedes van a estar por allá chicos también? Sí, es correcto, ahí vamos a estar con una exposición, entonces quedan todos invitados. Ok, ¿algo más? Vortex. Este fin de semana, bueno, torneos normales, realmente este fin de semana, lo que se planea es continuar con una actividad celebratoria del set nuevo, Magic Origins, va a haber un formato que se llama Chaos Minimaster, que tiene reglas distintas cada ronda, entonces es un formato bastante divertido. Bueno, todos los amantes de Magic pueden llegarse a Vortex, nos vamos, muchísimas gracias chicos por acompañarnos, recuerden, próximo viernes al ser las 8 de la noche, esto es The Comic Show. Vamos, hasta luego, saludos a todos. Vortex. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.